¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se generan los conflictos? Para que me entiendas eso, te voy a contar una pequeña experiencia que yo viví. Una vez me encontraba manejando hace unos 7 años aproximadamente, cuando de repente alguien se me cerró repentinamente. Tuve que girar fuertemente el volante, casi chocamos. Cuando se generó este evento, empecé yo a sentir una energía que subía desde la parte baja de mi vientre hacia arriba. Empecé a sentir una energía de enojo impresionante. Cuando llegó a mi pecho, empezó mi mente a tener pensamientos de enojo como síguelo, alcánzalo, no te vas a dar cuenta con quién te estás metiendo. Empecé a sentir un enojo impresionante, pero empecé a sentir una fuerza que yo nunca había percibido. Cuando yo le iba a hacer caso a ese tipo de pensamientos que me estaban surgiendo dentro de mí, a esa emoción de enojo, de ganas de alcanzar a esa persona, en ese momento brotó en mi mente unas imágenes de lo que podía pasar posteriormente. Donde me habían las imágenes donde chocábamos, donde se paraba, donde nos golpeábamos, había sangre, ambulancia, pero en fracciones de segundo vinieron una serie de imágenes que me hizo darme cuenta de esa emoción que se estaba provocando dentro de mí y me daba cuenta que esa emoción no era mía. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque muchos de los conflictos que tenemos día a día con la familia, con personas externas, con amigos o con desconocidos, son conflictos que se generan por entidades, por interferencias energéticas que están deambulando en los lugares, en los ambientes, en las casas. No nos damos cuenta que hay otros niveles de conciencia del bajo astral que están interfiriendo en nuestra conciencia. Muchas veces estas entidades o energías se alimentan de nuestras energías. Para muchos este tipo de temas son temas un poco escabrosos o posiblemente temas que digan que es superstición, pero cuando tú ya vives constantemente o estás realizando un estado de introspección, un estado meditativo, empiezas a separar exactamente lo que no es tuyo y te das cuenta que estas energías que se provocan dentro de ti no pertenecen a tu ser, a tu esencia. Nosotros todos somos seres de luz, que tenemos un objetivo y una misión espiritual aquí en la tierra para venir a dar amor, para venir a ayudar a otros a despertar su conciencia, para aportar paz, armonía, seguridad, confianza. Muchas veces al estar en este estado de introspección, o en este estado meditativo podemos percibir cuando se está generando una emoción o cuando se está tratando de generar un conflicto porque obviamente estas energías o estas entidades del bajo astral se alimentan de las emociones bajas. Estas energías o entidades se alimentan del enojo, de la ira, de la frustración, de la tristeza, del miedo y no te das cuenta cómo se provoca internamente dentro de tu ser. Esto no es para que te espantes, más bien para que te des cuenta cuando una emoción negativa o baja se está generando dentro de ti, sobre todo de enojo, miedo, tristeza, estrés, que te puede generar ansiedad, un ataque de pánico, que te puede generar esos estados de depresión. Yo te invito a que reconozcas esas emociones que se generan, que muchas veces suceden de la nada, que suceden cuando te conectas con otra persona, cuando no te das cuenta que esa persona está vaciando esa energía hacia ti, esa energía de odio, de rencor, y lo único que quiere es vaciar esa energía para que tú también te conectes con esa energía y que te ancles a esa entidad o esa energía para que tome tu energía. Esos estados de inconsciencia en los que tú puedes llegar a entrar no lo vas a poder reconocer muchas veces si tú no haces un trabajo de introspección o de meditación. Reconoce esos estados emocionales y date cuenta cuando se generan dentro de ti. También se generan estos estados emocionales cuando tomas o cuando la otra persona toma, cuando la otra persona se drogó, cuando la otra persona está triste y está tratando de vaciar esa energía hacia ti para que te conectes y te ancles a esa red de la que la entidad o la energía está posiblemente tomando tu emoción. Así que te invito a que entres en ese estado de introspección, a que reconozcas esos estados emocionales, a que reconozcas esos conflictos que muchas veces se generan de la nada. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima emisión.